por eso yo es que digo voy a ver si es el mismo fallera mayor marina faguaga benedito y y mi presidente tono tono ha sido tu presidente si mi presidente en este reinado muy bien y tu presidente mayor el infantil pepo maric sí correcto y ya está todo si es la falla mayor presidente y el presidente para que sí ya está muy bien bueno pues quiere saludar a alguien más si a toda mi comisión a mi familia y a todos mis amigos y amigas a todos tus amigos y amigas con lo que te lo pasa muy bien verdad que sí muy bien enhorabuena felicidades muchas gracias lo pase muy bien gracias muy bien bueno pues ya me dirás cómo se escribe sólo de la música ortografía y gramática musical hola qué tal cómo estás muy bien tú eras calla que se me dio el nombre martina 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 verdad calla martina me acuerdo de todas menos de ti vaya y te tengo al lado para eso bueno martina cuéntame tú a qué colegio vas al armelar en paterno en tramelar en frente debe a punto la otra parte de la pista sí a qué curso quinto y qué tal muy bien también para que lo pregunto pero bueno vas a probar todo si estás organizado bien si no tiene ningún problema de estudios ningún pero es buen estudiante si eres buena también haciendo todos los trabajos y que maravilla que bien que te gustaría ser de mayor a ti criminóloga criminóloga claro le gusta lo del cse y todo eso bueno tú conoces a horacio y ahora ya vale que te enseñe no vaya vaya y tienes alguna actividad extraescolar si yo hago guitarra natación y teatro a la guitarra natación y teatro muy bien oye que aquí podemos montar un grupo de música muy bueno entre vídeo primero alguien que escriba la música y luego otra que la interprete en verdad que sí vaya tú como no tocas nada tú lo escribes la guitarra si bien eso está bien bueno artista fallero álvaro guija álvaro guija mandamos un saludito álvaro muy bien y a su mujer a mireya sí que también va plantando con él la que sí sí qué majos que son sí y cómo se van tus papis javier y susana javier y susana muy bien es de javier que hemos hablado y tienes hermanos sí cuantos 11 que se llama nicolás nicolás cuántos años tienen 6 6 más pequeñito sí bien entonces ahora lo tendrás dominado pero sí más pequeño que tú pero es muy pesado pobre nicolás pobre nicolás pero claro si viendo lo pesada que habéis sido tu madrid con tu padre normal que tu hermano sea así pongamos las cosas en su sitio por eso bueno nicolás cuando nos veas hola y mandarle un saludito a tu hermano bueno cuéntame también quién te ha hecho los trajes de fallera espolín amparo gómez y dos menos ha hecho mi tía y tu tía que se llama piluca piluca y o sea si has tenido variedad verdad sí bueno pues le mandamos un saludito a todos los de espolín sí señor y quién te peina de fallera miguel un peluquero de paterna y mi prima alba que es peluquera que tu prima alba es peluquera o sea que tú también tienes dos sí como andrea que tiene varios con lo mismo eso está muy bien me quedas a ver tu cuadro de honor presidente mayor paco paco que fernández fallera mayor carla y presidente infantil adrián adrián hoy porque qué les dices a ellos tres que he pasado un año estupendo con ellos hasta casi un año estupendo muy bien bueno pues aquí quiere saludar y ya finalizamos a mi madre a mis padres a mi familia a mi familia a mis amigos ya toda mi falla muy bien pues será una buena felicidad y a seguir así vale martina muy ahora lo próximo que es el fallero mayor sí pues ya vas a empezar pasare 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 el micrófono aurora fuera aurora cuéntame tú a qué colegio vas al liceo corby a qué curso a sexto a sexto también pasas a primero de la eso sí también o sea que como laura y como es sofía bien o sea que también eres un estudiante sí tienes alguna actividad extraescolar y patinaje artístico no tocan a patinaje artístico anda y gracias con esto de cuatro ruedas o de las ruedas en fila es que yo he visto patina de las 16 de 6 como de 6 pero en línea a eso digo yo en línea una detrás de otra pero ahí como guardas el equilibrio porque eres buena supongo claro yo es que las veo ahí igual que cuando se pone el patinaje sobre hielo digo con un cuchillo imagínate muy bien y te lo pasas bien sí pero ahí también tienes que tener mucha elasticidad y todo no para poder hacer las composiciones sí bueno eso está muy bien y que te gustaría ser de mayor dentista odontóloga pediátrica a ver ojo dentista odontóloga pediátrica solamente para los niños si a los mayores no vale así que te gustaría tratar a los niños vaya lo que yo digo tenemos de todo y si pasa algo ya vas a la criminóloga verdad bien eso está bien y que el señor a falla artista fallero jose ramón lizarde jose ramón lizarde jose realizar de se llama así en facebook jose realizar de muy majo de más que majo ese chico me cae muy bien y te gustó la falla que te hizo sí me alegro cómo se va a tus papis aurora y jose aurora y jose son falleros contigo sí muy bien tienes hermanos si cuantos 22 que se llaman la arena y hugo lorena y hugo que son mayores o más pequeños mayores los dos pero más pequeñitas y cuántos años tienen lorena y hugo lorena 16 y hugo 12 entonces la nena de la casa si te cuidan todos te te miman todos que si hombre eres la nena te tienen que cuidar los cuatro verdad bueno lorena hugo un saludito bien bueno pues me quedas a ver tu cuadro de honor a no perdona quien te peina de fallera y sandra sandra y quien te hace los trajes aguas de marzo aguas de marzo también muy bien pues a la entre polín y aguas de marzo todos a tiros amoros bueno y tu cuadro de honor fallera mayor marcela martín gutiérrez presidente hugo espasa vázquez y fai presidente infantil bueno ya pues ahora nos vamos al mayor gollo y chemo que eso tienes dos muy bien que les quieres decir a todos los que han estado contigo este reinado que muchas gracias y aquí saludos a mi familia a mi comisión y a mis amigos muy bien pues enhorabuena felicidades aurora gracias y que sigas pasándonos también vale y hola habíamos empezado contigo y mira por dónde ha llegado otra vez el micrófono y tal sofía bien me alegro pues a que no es tan difícil lo que estoy preguntando no no tú te lo sabes todo si te lo pregunto o me lo vas diciendo tú me empiezaba te lo pregunto a qué colegio vas más camarina a más camarena a qué curso tercero a tercero pasas a cuarto y no sorprende ninguna que todavía no lo sabes pero tú piensas que no eres buena estudiante si bien entonces no vas a suspender ninguna de sofía cuéntame tienes alguna actividad de extraescolar si voy a coro y en bailes regionales coro y bailes regionales o sea cantar y bailar que guay muy bien y qué te gustaría a ti ser de mayor me gustaría ser profesora de guardería pero bueno de momento lo tienes ahí vamos a ir avanzando porque si tú eres profesora de guardería cuando acabes la hora te los coge ya como como ya como niños de primaria verdad que sí pues tenemos el ciclo completo os dais cuenta como entre todas completas un cuadro perfecto verdad artista fallero manuel martínez rey manuel martínez rey qué majo que es verdad que si habla mucho pero es majo así si ya quería hacer las fallas muy bonitas verdad bueno pues le mandamos un saludito a manolo ahora lo bueno y cómo se llaman tus papis sonia y javier sonia y javier mira otro javi ya tenemos está tu papi aquí o no no y tienes hermanos si tengo un hermano pequeño que se llama nicolás también nicolás oye tenemos aquí repe sofía sofía martina martina javi javi nicolás nicolás cuántos años tiene nicolás tiene seis años seis años también vaya 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 qué coincidencia es bueno pues nada a los nicolás le mandamos un saludito sí señor a tu hermano en este caso sí y quién te hace los trajes de fallera jose polit de hilos de seda y marian y mariana y roa roa también por lo menos que está aquí cerquita también y me quedas a ver tu cuadro de honor presidente y presidente se llama juanjo y me falla mayor marca y tu falla mayor parte tampoco tiene presidente infantil no quiere decir que juanjo ha hecho de presidente infantil sí es que el fondo donde está el fondo de su niño no lo veo no está bien bueno por nada juanjo cuando lo veas un saludo ha sido que nos ha abierto el casal y todo para que podríamos estar aquí han visto qué majo que es muy bien quiere saludar a alguien sofía si quiere saludar a mi comisión ya mi tía a qué tía a mi tía susana muy bien a tu tía susana pues le mandamos un saludito a tu tía susana un besito sí señor enhorabuena sofía gracias hola como ya te hemos nombrado ya te hemos nombrado ha sido primero mami papi susana y susana no pero te si sonia 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 y susana y las dos hola lidia hola qué tal verdad cuéntame a qué colegio vas tú a la salle a la salle a cuál es que hay dos ya la de arriba la trabajo muy bien a qué curso y qué tal muy bien también apruebas todo sí ya que vas a pasar a cuarto sin problema bien quiere decir que eres buen estudiante acércate el micrófono lidia cuéntame si tienes alguna actividad extraescolar sí que hace coro y baloncesto coro también y baloncesto eres buena jugando al baloncesto sí sí verdad y te lo pasas bien que lo importante así que te gusta más defender o atacar defender defender lo haces mejor si pasa que de cara a canasta te cuesta no sólo que los partidos a ver no me pasan mucho las pelotas porque son más mayores que yo ya mis amigas y a mí no nos lampas o sea que hay que repartir los pases hay que repartir los pases sí señor bueno cuéntame también cómo se llaman tus papis dani y feli dani y feli y tienes hermanos no tampoco y hermanas tampoco eres como laura hija única no artista fallero rodrigo rodrigo sí ese no es el jugador del valencia no hay de núñez rodrigo núñez sí verdad rodrigo moreno es el jugador del valencia que la dice rodrigo moreno es que estará pensando si rodrigo núñez bueno rodrigo ahora ya es que digo no me acordaba el apellido se le había ido muy bien y que te hace los trajes de fallera a ti por ti por ti por ti a hortensia sí vale pero tiene una tienda o algo sí en mislata sí sí vale saludamos a hortensia y quien te peina de fallera gloria 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 que más no lo sabes bueno pues también a la gloria peluquera que le peina le mandamos un saludito por supuesto que sí lidia bueno vamos con tu cuadro de honor presidente no tengo no tienes presidente presidenta bueno pues cuéntame cómo se llama la presidenta y des nieves es muy baja yo también la conozco también y ya te digo también me cae muy bien presidente infantil tampoco y fallera mayor tampoco habéis estado nieves y tú las mujeres al poder las dos juntas ahí muy bien bueno por nada nieves y mandamos un saludito bueno lidia quien quiere saludar a mis amigas y amigos a mis padres y a mi familia y a todos ya mi falla y a tu falla y a tu falla también calabaza muy bien enhorabuena felicidades y que te lo pase muy bien y espera creo que sofía quiere decir algo verdad sofía coge el micrófono y también a mi madre arreglado así verdad sofía así todo arreglado porque claro hay que decir que con los nervios de la cámara y todo eso porque se te había pasado verdad que sí ahora ya todo arreglado muy bien no te quejarás exclusivo para ti ahora sí bueno lidia hasta un poquito para acá por fin sí que si no te pasó un poquito a este tú para acá que te ha pasado a irina irina contigo acabamos vale qué pena ya nos tenemos que ir o estáis pensando la merienda que prepara bueno irina vamos a conocerte a conocer algunos detalles tuyos por ejemplo a qué colegio bastuvo voy al pio 12 a qué curso a quinto de primario y qué tal bien bien vas a pasar a sexto sí verdad porque si después de una dicho toda yo sé que tú también te has organizado muy bien bueno tienes alguna actividad extraescolar si varias que haces voy a dos valets a dos si una voy al cole y otro voy a una academia que se llama esther mortes que se llama perdona esther mortes ser muy bien dónde está en no lo sé a ti te llevan y ya está bueno y qué más actividades tienes piano claro ya lo tenemos todos tenemos guitarra tenemos quien escriba la música tenemos sí que tenemos violín y ahora el piano presionante es que las que no habéis estado aquí pero tenemos aquí una colección de de música que no veas y qué curso estás de piano en el primero estás el primero ahora es cuando más difíciles que tienes que aprender con las dos manos que eso complica pero no es tan complicado no mira que yo me pongo delante un piano no sé lo que hacer pero bueno bien oye yo yo estoy pensando que como despedido de fin de ejercicio podríamos hacer un concierto entre todas no vale y a ti te voy a hacer un encargo escríbeme en un pentagrama el himno de la agrupación asusera mercados vale el tono la agrupación asusera que va a escribir un himno verdad luego falta un letrista eso ya veremos pero tenemos primero de acuerdo muy bien irina también voy a pintura a pintura y a inglés y a inglés pintura inglés piano dos valets y flamenco vaya y fallera mayor en la mejor extraescolar que hay hay que decirlo uf madre mía cuando tienes tiempo libre te lo organizan los fines de semana los fines de semana y ahora con el reinado has tenido los actos todos los fines de semana bueno irina cuéntame quién te ha hecho la falla no lo sé no sabes tu artista fallero no pero tenía un gatito que tenía un sí a ver espérate que no me acuerdo que me hizo la falla infantil a xavi ureña xavi ureña xavi ureña así también muy mejor bueno pues ahora que ya no se te olvide erina cómo se llama xavi ureña muy bien con h que ureña con h h sin h muy bien sí señor veo que también está bien de geografía de ortografía que ya son dos horas bueno cuéntame irina donde nos habíamos quedado así el artista fallera me lo han dicho que quiere ser de mayor quiero ser diseñadora pintora o veterinaria diseñadora pintora veterinaria diseñadora de ropa diseñadora de ropa y para eso para eso haces valet y con todo caso el piano y baila flamenco los papis cómo se llaman eva y juan eva y juan son falleros contigo si mandamos un saludito a los dos y tienes hermanos no no y hermanas no eres también hija única sí bueno pues cuéntame también quién te hace los trajes de fallera juani juani y una amiga no una modista sí y quién te peina de fallera mi madre tu madre te peina bien si no te hace daño que es una ventaja verdad porque tienes que madrugar menos pero cuando tenías que un acto los domingos y eso que te llamaba decía venga irina que te tengo que peinar no te gustaba porque te despertaba a que sí pero esa la ventaja porque si tú hubieras tenido que ir al peluquerío hubieras tenido que madrugar mucho más y no lo para la parte positiva verdad muy bien o sea que te deja guapa también tu verdad que sí bien eso está bien bueno pues me quedas a ver tu cuadro de honor presidente mayor josé vicente el infantil no tengo tampoco lo que yo decía el déficit de presidentes infantiles y fallera mayor elena es perros y qué tal muy bien josé vicente y elena son majos sí muy bien bueno pues irina ahí tienes la cámara a quien quiere saludar a la pandilla del chalet a mis amigos del cole a mi familia ya la falla a ver el chalet donde lo tenéis en al cira era al cira pero lo tenéis por las afueras al cira en una urbanización sí en la montaña en en la montaña en la montañeta por ahí bien o en la montaña bueno pues a la pandilla del chalet le mandamos un saludito para que cuando eso le digas a los al cira y mira la tele que os he saludado a todos ya te pasaré el enlace para que lo vea por internet enhorabuena irina felicidades y gracias bueno pues chicas que gracias por estar aquí y ahora vamos a ver si todo el público que tenemos aquí que se ha ido llenando todo el casal de la falla la plaza el negrito que es quien nos ha atendido les ha gustado vuestra entrevista depende lo fuerte que suelen los aplausos vamos a ver falleras mayores infantiles 2019 de la seo la serea y el mercado enhorabuena continuamos amigos y continuamos aquí en el casal de la falla de la plaza del negrito y ahora vamos a conocer a las falleras mayores 2019 de la seo será mercado que nos han venido a visitar aquí y aquí las tenemos ya preparada y yo veo que marta ha hecho como su fallera mayor infantil como sofía y de pepe ya que empezó sofía las infantiles porque estamos en mi casal yo quiero empezar las mayores también es lo que hay verdad marta hola qué tal muy bien qué ilusión si empezaste una entrevista estos primeros minutos que son los que todo el mundo va a ver qué tal a ver qué tal y que seas tú la protagonista es que da un poco de miedo pero porque porque me da mucha vergüenza que va hombre que va no te preocupes verdad todas han sobrevivido desde aquellas primeras que hicimos para la radio en el año 2008 2009 sin las nieves y que de aquí no fuimos a turismo cuando era josé valor salvador el presidente sí señor bueno pues marta agradecer a tu comisión a tu falla a tu presi que nos hayáis abierto las puertas del casal y al chico vista la barra que se llama david y que está ahí que no sale él ni en la foto con la columna no lo veo entonces que pobre david está la barra ni sale las fotos ni sale la tele ni nadie le saluda está ahí pobrecito y él es el que se ha encargado de todo preparar la mesa servirnos bebida y todo y no lo reconocemos david gracias se está pegando un curre esta tarde el pobre chico yo digo por lo menos verdad marta vamos a reconocerlo bueno ya está mejor va a ser fácil ya menos bueno vamos allá vamos a hacer como hemos hecho en el vídeo en directo y un repaso rapidito y mirando a cámara nombre dos apellidos y el nombre completo de la falla así que cuando quieras más vale pues marta olmedo ya la y soy de la falla de la plaza de negrito hola barta aquí le das el micrófono no 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 ahora rodar oa oa marcela o se lo das a la paula se la ha pensado bueno ahora ya seguimos atrás al ritmo es decir nombre de los apellidos y fallos vais pasando el micrófono hasta que le llegue a marcela vale hola soy paula rubio campo y de la falla plaza sant bull hola paula carla garcía hernández de la falla plaza lope de vega hola carla yo soy aurora ferrándiz rodríguez de la falla tío p plaza reina pao y san vicent hola yo soy elena esperroch de la falla plaza del mercat central con h sí hola maría josé parilla vader de la falla plaza mosent mila hola soy marina fagoaga benedito de la falla plaza doctor collado hola soy cristina roca expósito de la falla plaza de la merced hola soy marcela martín gutiérrez de la falla plaza alfonso el magnánimo nave bonaire muy bien ya está hasta aquí bueno pues marcela vamos a empezar a conocerlos un poquito y para eso quiero que me digas no como eres la última quiero que me digas tú porque empezamos que no sea ya marta que sea otra va está solo quien tú quieras maria josé lo que sí que voy a pedir a vosotras dos es que no al revés exactamente nota ahí 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 muy bien muy bien a ellos he visto bien y marta y paula ya me aprendí el de casi todas sí porque es maría josé elena aurora y carla paula marta marcela cristina y que tú crees que era marina y me suena sí por algo sí bien bueno pues ya estoy con todas localizadas hola maria josé qué tal muy bien bueno pues vamos a conocer un poquito vuestro historial fallero vamos a saber por qué habéis llegado a este momento de ser fallera mayores de vuestra comisión porque todo tiene un recorrido por tú por ejemplo cuántos años eres fallera toda la vida acércate un poquito paso el micro toda la vida siempre de la misma falla la misma tú eres de recuérdame la falla que es en milán y fuiste fallera mayor infantil no no y es la primera vez que eres fallera mayor sí sí y qué ha pasado para que sea fallera mayor no sé yo no fui fallera mayor infantil por cosas de la vida y yo siempre decía mi madre pero yo fallera mayor seré me dice tú cuando seas mayor tomar hasta la decisión y el año pasado yo creo que cuando llega el grupo ya las bandas ya quieres que te pasen la banda y al año pasado decía mamá yo creo que ya me toca y aquí está mamá yo creo que ya soy madura ya que ya ha crecido yo creo que ya me toca verdad y tu mami que te dijo que no te dijo de niña estás preparado ya adelante lánzate venga vamos allá me dijo estás segura a veces y estaba segura si tú sabías dónde te metías si no yo creo que aunque te lo cuenten siempre es más que sabes que vas a perder mucho tiempo que son muchas horas pero creo que al final se lo dedicas todos los días todos los días hay un ratito para ser fallera mayor oye qué bonito me quedo con esa frase sí porque una es fallera mayor aunque no tenga un acto verdad que sí sí y siempre estás en clave siempre estás pendiente y el año que eres fallera mayor tu vida gira en torno al reinado tu vida personal tu vida familiar tu vida laboral verdad es que sí la verdad oye qué bonito me ha gustado es que cada día me enseñáis una cosa luego dice es que tú sabes muchas cosas de falla y yo no son ellas son ellas que vivís otro mundo verdad porque cuando soy falleras mayores la primera vez os dais cuenta de que cada falla somos un mundo distinto de verdad y el hecho de ser fallera mayor cambia por lo por completo aunque haya sido fallera toda la vida el ser fallera mayor es vivir las fallas de una perspectiva súper diferente tú te esperabas todo lo que ha vivido no yo siempre tienes las expectativas altas pero yo creo que las han superado seguro serías capaz de decirme alguna cosa que te haya sorprendido que te haya marcado en positivo y que haya sido pues eso que dices madre mía qué bonito yo no esperaba esto no te hablo la crema la crema si pensaba porque yo toda la vida desde pequeña yo siempre ha sido un drama y yo creo que este año viví la crema súper diferente no sé no lo sé quizá porque la crema de este año es distinta porque es te das cuenta que esa crema te ha permitido vivir todo lo que has vivido durante el ejercicio yo creo que sí o sea que no lloraste sí sí lloré pero no no de pena como otros años claro la alegría sí porque yo no sé si a ti también te pasaría como muchas veces pasa que mientras que ves quemar la falla porque no sé si te llegó a llover paula 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 la acaba de pegar con el nombre a carla de un pobre carla no solamente la inglés inglés y un propósito a ver qué retombe espérate que te digo yo que no sé si te llovió la noche de la crema mucho pero te pilló la crema lloviendo sí sí vale entonces no eran lágrimas era lluvia lágrimas y lluvia un poco de todo junto verdad que sí pero lo digo porque claro viendo que para la falla pues os dais cuenta dice bueno esto es lo que me ha permitido vivir y haces un repaso mental a todo lo que habéis vivido lo bonito de esos días que se mezclan con el cansancio quieras que no el día 19 por la noche ya estamos que fue y con la alegría de lo que habéis vivido no quizás es una de las cosas que más te ha llamado la atención por lo que veo sí con diferencia qué curioso mira que ha vivido cosas durante todo el año sí pero eso es un acto que yo pensaba que iba a ser muy diferente vaya conocerlas a ellas que me dices yo creo que es de lo que mejor me llevo del año sí sí el grupo que hemos hecho tú las conocidas antes alguna de ellos a ninguna si sois del mismo sector todas sí y no os conocíais vaya hasta que sois nuevas en esto y pensaba que ibais a tener esta relación manejos no para nada yo creo que hemos tenido una suerte al final pasas tantas horas que lo importante es llevarse bien y yo seguí llevando bien y en el grupo de whatsapp no te cuento verdad bien como llamáis en el grupo de whatsapp reineta como reinetas 2019 muy bien o sea que cuando ya veis el grupo reineta 2019 bueno y qué tal la semana de fallas como la viviste porque claro es a pesar de que durante todo el año sabes que tenemos una cosa que es un poco contradictoria que estás muy contenta de que se van sucediendo los actos pero a su vez te da pena porque van acabando más quedan menos pero luego llega la semana de fallas ahí no hay ya yo creo que la semana de fallas tienes tantas cosas que hacer que a mí no me dio tiempo a tener pena hasta que no se acabó la crema y dije uy ya pasa ya se ha acabado pero bueno muy rápido pero muy bien muy intensas muy intensa y lo pudiste vivir todo y todo y esas vivencias todo ese momento que tú no te esperabas es lo que de alguna forma ha forjado este reinado no sí sin duda que te ha aportado a ti tu reinado yo creo que lo que he aprendido de las fallas durante este año mira que siempre me han gustado y pero yo creo que lo que aprendes de las fallas y la perspectiva que coges porque yo siempre he sido fallera pero al final las fallas en tu cabeza son cinco días pero cuando es fallera mayor aprendes que las fallas son 365 días al año y que siempre hay que dedicarles tiempo y yo creo que eso es lo importante porque al final la fiesta es todo el año y gracias a trabajo de todo el año es cuando las fiestas salen bien y ha sido el reinado de fallera mayor lo que te ha hecho ver eso yo creo que sí curioso tantos años fallera y cuando te das cuenta que la falla son 365 días al año cosa que los señores que tenemos aquí que son presidentes y presidentas te pueden decir que lo viven día a día y tú estás dado cuenta este año yo creo que sabes que hay muchas cosas pero nunca te imaginas todo lo que hay detrás y todo el trabajo que hay de cada persona qué bonito muy bien pues me alegro una vivencia única en la que has tenido enhorabuena bueno pues ahora aquí le pasas el micrófono a marina o elena y ahora ya rueda es decir que ahora ya no es aleatoria ahora ya rueda siempre que elena pasa como a las niñas y de las alera acaba marina y si no es a marina acaba elena marina la última ahora carla carla un poquito no no al revés al revés así muy bien así te proteges el hombro el meneo que le ha pegado a paula y paracetamol no no lo ha pasado de nivel vale 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 si ya está pero bueno y lo bueno que es el no lo tiene que sabe dónde tiene que ir sabe dónde duele si todo en la cabeza elena hola hablame de ti bueno yo soy elena esperrots fallera mayor de la falla plaza en el mercado central y cuál es tu historia al fallero puedes saber yo he sido fallera desde pequeña en una falla de mi pueblo gente que en el net al chinet 66 fallas 55 hay siete que haya y 76 madre mía es que al jinete su pueblo que con la cantidad de fallas que tiene está más calladito se le conoce para sacarle casi que al jinete bueno es que es carletín se fan de parla no no que yo tengo muchos amigos en carlet y los quiero mucho allí ven la tele pero si es ciudad que digo en qué ciudad mira si necesitará que la alcudia se quita lo de carlet bien volvamos a la falla y cuando te vienes a valencia pues cuando empecé la carrera o sea a ver yo siempre había tenido amigos en valencia y tal pero no me venía a vivir aquí hasta que empecé la facultad entonces me vine a un piso de estudiantes y luego se vinieron mis padres y nos hemos comprado una casa y ya pues vivimos aquí y ya os habéis hecho de del cap y casal sí ya y en qué falla eras en el jinete en la falla sant josep sant josep hace años que no voy tengo una duda pendiente con el jinete porque hace ya lo menos ocho años que estuve allí con el presidente de la junta local y bueno de la junta local o de la falla no recuerdo y le dije al año que viene vuelvo hubo cambio y ya no hemos vuelto a hablar pero bien teniéndote a ti de enlace igual hacemos algo venga y tú te ves ahí de las de ellas y así tenemos una chiquita del chinete que por lo parlado en ese web falles bien bueno pues y por qué te apuntas al mercado central pues porque tenía amigos en común y bueno vine como estaba en valencia pues o sea durante el bachillerato me había desapuntado bueno durante unos años me desapunte de la falla porque entre que iba a un colegio británico no me dan vacaciones y después pues tenía que estudiar y tal entonces me borré unos años pero cuando llegué aquí cuando llegué aquí pues tenía amigos en común y un día fui a la falla y dije bueno pues aquí me quedo porque porque fue amor a primera vista con la falla con la falla con la falla o sea que llega hasta la falla mercado central que falla me es buena tú pero no porque fuese la número uno hombre ahora lo tengo muy claro eso está bien pero tú fuiste fallera mayor infantil en sant josep no 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 y que te ha movido a ser fallera mayor este año pues la verdad es que yo tenía pues yo creo que como todas las falleras pues tienen dentro la ilusión lo digan o no lo digan pero pero yo creía que sería fallera mayor cuando acabará la carrera de aquí muchos años tal y y y eso porque tampoco me veía que era una situación perfecta en mi vida porque pues yo tengo que estudiar mucho porque estudio medicina entonces tampoco me veía yo como que era perfecto pero de repente no había falla mayor en mi falla y me lo dijo mi presidente josé vicente bueno se lo dijo un rollo ahí que es que si lo cuento porque no te lo dijo a ti a ver lo cuenta rápido josevicente se lo dijo a la madre de mi novio que es de la falla entonces espera josevicente a la madre de tu novio gracias carla en una junta que yo no había ido porque tenía exámenes y entonces al día siguiente me despierto y en el grupo de whatsapp de la falla estaba todo el mundo diciendo elena fallera mayor elena fallera mayor y tú no lo sabías y yo y yo estaba durmiendo me despierto y me dice la madre de mi novio elena tu sogra sí es que es una palabra fuerte bueno total me dice ahí has leído el grupo de whatsapp y digo no tal y empieza a leerlo y empieza a flipar toda el que en ese momento me llama mi madre porque se había caído hace unos días vale por la calle y le dolía un montón la cadera y hacía tres días que no podía andar entonces yo cogí y un taxi me fui a por ella y le dije te envasi a la fe y mientras estaba esperando a hacerse una radiografía y tal en la fe le leía yo los mensajes del whatsapp diciendo elena fallera mayor tal y mi madre en ese momento no sé si fue por la adrenalina de el momento de que se encontraba mal estaba medio oída porque estaba mal pero pero en ese momento me dijo mira yo no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar ahora pero tú vas a ser fallera mayor y yo y yo me quedé así y le dije y voy que me toque la lotería y entonces y entonces mi madre me dijo pues si tú vas a ser fallera mayor tocaría al presidente ya que te van a que algún usted te adelantará pero tú vas a ser fallera mayor que bueno y entonces entró a la consulta le dijeron que estaba rota la cadera que la tenía que operar en el momento y se fue al al quirófano diciéndome tocal y tocal y que se te coja en la que sigue fallera mayor mes que la cadera la verdad es que esa esa historia siempre sale porque porque o sea que tu madre no se fue al quirófano pensando en su cadera se fue pensando en que todavía salió y me dijo ya le has tocado qué bueno lo primero no qué historia lo sabía y no vaya tela o sea que pobre madre no y ya está recuperado y todo porque eso fue hace un año no si fue el 14 de abril del año pasado el 14 de abril bien nos haya pasado un año y casi dos meses muy bien es bueno pues nada bonita historia no porque vamos sí sí fue un día que fue agridulce de verdad pero bueno al final todo ha salido bien muy bien te lo ha pasado bien has visto lo que es el fallera de valencia sí sí y te has dado cuenta lo que es el fallera mayor de una falla de la ciudad será mercado así que eso no está al alcance de todas para nada para mí nuestro sector es un sector pues del centro de la ciudad del barrio histórico de la ciudad estamos rodeados de de monumentos que igual en fallas pues andamos por aquí o un día normal como estamos acostumbrados ni nos damos cuenta del patrimonio cultural que tenemos y la verdad es que bueno por por eso y por la ubicación que vamos si hay una mascleta un castillo lo que sea estamos al lado y bueno pues pues la gente aquel señor que está allí fue el que llevó la cámara para la noche de la nida al vice sí que os tengo grabadas a todas sí sí aquella noche no pude ir por razones y la llevo él y las tengo grabadas todavía no se ha podido ni editar la tengo ahí a ver si mira aprovechando esto a ver si el domingo mira hacemos un pack en la ciudad será mercat el primero de la nida al vice y después la entrevista vamos a ver si nos da tiempo es más no lo ha visto todavía como ha quedado y de traven a decir porque yo esa noche siempre es magia andar por valencia una noche como es la primera noche del primer viernes de marzo con con él es al vice y viviendo pues andando lo que casi nunca hacemos andar por el centro es mágico que si tú quieres de pueblo muy muy bonito me alegro no sea no era un acto que que cree que creyera que me iba a sorprender y fue muy muy bonito ver cómo nos contaban a todas y bueno a mí cantarme en las escaleras del mercado central con el mercado central el abierto es impresionante eso fue impresionante es que eso lo bonito eso lo bonito y en nuestro caso los que somos en mi caso cuando vivo en burjas o toda la vida mejor eso pero claro cuando vienes a valencia es lo que dice que tú y yo por ejemplo vemos las cosas con casi con ojos de turista porque para lo que para muchas de vosotras es cotidiano porque vivís día a día para nosotros es extraordinario claro o sea yo cuando llega a valencia así que era eso y me estoy dando cuenta que cada vez pues también es normal pues soy menos consciente y tal pero sí que es verdad que las fallas en valencia pues no tiene nada que ver con los pueblos no lo cambiaría por nada en este momento son diferentes son muy diferentes son muy muy diferentes claro y ser falla mayor también es muy diferente aquí que allí claro pero bueno ahora si lo tiene si lo quiere la vida también puede ser falla mayor en mi pueblo falla sancho ser ahí queda ahí queda aviso navegantes de todas formas supongo que en al chin es sería noticia no mira la chiquita de hombre hombre este este fin de semana que que bueno he estado de exámenes y tal y he descansado un poco he salido todo el mundo todo el mundo me dijo me dio la enhorabuena hay kings traches años y el pueblo que se conozca la gente sí sí pero aparte es que gente que ni conocía que era bueno la conocía pero por amigos de amigos y yo diciendo ostras sí o sea que casi como si hubiera sido la falla de valencia bueno tampoco y si no para el pueblo sí porque claro y los periódicos claro los extras de la actualidad fallera del levante a las provincias ahí donde está tu foto y todo imagínate se acabó y diles que te estoy entrevistando que lo veas en el domingo en la tele pero una buena felicidad me alegro con lo que nos ha contado yo creo que ya hemos visto cómo ha vivido el reinado de chicas muy bien pasar el micrófono a nuestra amiga aurora ahora ferrán y rodríguez de la falla tío pep plaza la reina pavisa mission que es que la gente no conoce el nombre de tío pep entonces hay que dar a conocer bien aurora hola oye tú sabes que tu falla es la única que todos los falleros vemos todos los años sí que todos los falleros vemos es que es la única falla porque hay el resto falla si vamos casi todo pero todas no la tuya es la única cuando pasamos por la frente mientras que nos dejen pasar y no la hagan peatonal con árboles por el medio aurora cuéntame cuántos años se le fallará pues desde los cinco años que entré en esta falla en la que llevo ya toda la vida bueno para mí es toda la vida porque antes no me acuerdo claro antes todavía no tenía la noción del tiempo bueno y te apuntas al tío pep por alguna por algo en particular pues por algo en particular realmente no o sea sinceramente fueron mis padres les gustó la falla les gustó el ambiente y decidieron apuntarse a esa falla pero por el barrio o algo en la calle san vicente ave y vives en la calle san vicente o sea que eres el barrio sí muy bien fuiste fallera mayor infantil no no puede serlo me quedé con las ganas la verdad pero bueno ahora ha sido falla mayor y que ha pasado este año para que sea falla mayor pues la verdad es que yo llevo con el sueño es el falla mayor desde que tengo su razón o sea para mí la noche de la crema bueno sí para mí la noche de la crema era como pensar no pasa nada año que viene vuelvo y además con más fuerza y seguro que queda menos para ser falla mayor y la verdad es que el año pasado en fallas todos los de mi falla se pusieron en común y dijeron que yo tenía que ser la falla mayor este año y yo sin darme cuenta o sea yo ni me enteré y mediante las comidas las cenas y todo de repente mis padres me vinieron un día y me dijeron y aurora que todo el mundo me está diciendo que vas a ser la falla mayor año que viene yo no había enterado un caso más o menos como el de jose y la verdad es que o sea yo pensaba que mis padres me iban a decir que no porque era todavía un poco joven y tal y que yo casi que me esperaba a terminar la carrera y todo pero me dijeron que sí y dije oye pues mira adelante o sea yo pero el mismo aspecto o sea que también como le pasó a lena te enteraste se enteraron todos los demás antes y ahora es que sí y cuando llega ese momento que ya sabes que eres falla mayor como lo asumes porque claro ahí te cambia el chip yo no lo ha asumido todavía es que es vivo todavía en el sueño todavía es que no sé es o sea me costó mucho realmente decir ostras que soy la falla mayor o sea soy la falla que es muy grande si es muy grande es como decir que eres la suegra ahora diga de estas amigas y la verdad es que es algo o sea es increíble es increíble verdad y con todo lo que tú conoces de fallas y más allá en el tiempo y todo qué es lo que más te ha llamado la atención que lo que más hay ahí hay algo que te haya sorprendido que no esperabas mira la crema me pasó lo mismo que a ella pero realmente si te tuviera que decir un acto que el que ha sido el que más me ha sorprendido yo creo que ha sido la ofrenda porque realmente tú vives la ofrenda todos los años vas la vives igual y la vez pasar por la puerta y realmente o sea es algo pues normal lo tenemos como normalizado los falleros pero cuando eres fallera mayor y entras en la plaza la virgen yo directamente ni escuché mi nombre no iba flotando y va flotando literalmente o sea yo veía mi familia además que vinieron un montón de amigos y familiares de fuera de valencia sólo para salir en la ofrenda conmigo mis abuelos se vistieron que no se habían visto en la vida yo no sé dónde encontraron el traje la verdad es que ver en plan a toda la familia por ahí delante a tus amigos entrar en la virgen ver la virgen escuchar la música y cuando estás saliendo ver a toda la falla haciendo del pasillo para que pases o sea yo va a ser el momento que más voy a recordar en toda mi vida y eso no se te va a olvidar en la vida en la vida fue algo increíble hasta que ha sido una sucesión de vivencias y de emociones sí que sin duda se vieron coronados ese momento si realmente si todos los actos los he disfrutado una barbaridad sobre todo los que iba con ellas porque es que nos llevamos genial pero realmente ese acto hombre y que se llamen las reinetes hombres que somos reinos reina pasa mi cinta reinete pues sí la verdad es que carla instituto toda la culpa para ti estás acostumbrada verdad muy bien eres el hombro donde se apoyan además de comprobar la cara fallera madre mía lo acaba de comprobar muy bien oye pues ahora buenas felicidades sigue flotando sigue flotando explotando para mí esto ya es para siempre siempre será la fallera mayor 2019 de la falla reina pasa vigente siempre además el 2019 ha sido un año como no sé yo tengo 19 años nací en 1999 no sé en el mes nueve es como todo nueve si es como jolín yo no sabía que el número sí sí además la falla se quemó al 19 además no sé todo ha sido nueve si es como va a ser un año y algo algo había con el 9 que tenía más que no tenía que coincidir ya sois nueve el 9 están todos lados de ese pero esta noche soy nueve falta una que ahora la saludaremos que no lo hemos hecho que siempre lo hago pero soy digo esta tarde esta noche aquí soy nueve si siempre te persiguen el 9 muy bien enhorabuena felicidades gracias me alegro y yo aurora para carla carla con c cance con c si con c muy bien si no no con c con c que provocadoras carla hablaba de ti cuéntame cuando se les fallera desde que nací siempre de la misma falla lope de vega lope de vega pues porque mi padre era de esa falla apunto a mi madre y yo nací ahí como que apuntó tu madre pues que hizo que mi madre mi madre siempre había sido una mora una enamorada de las fallas pero nunca había sido fallera pero la punto cuando se juntaron los dos cuando se casaron y todo eso no eso ya no lo sé si hubo boda antes o después ya no lo estoy quiero decirte que tu padre apunta a tu madre a raíz de conocerse los dos y hacerse pareja y ya se la trae la falla que no es que tu madre vino la falla no 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 vale hay que batizar vale y entonces en haces tú vale y fuiste fallera mayor infantil si en 2009 en el 2009 y 10 años después si yo desde que dejé la banda de falla infantil yo dije que 10 años después iba a ser así todo el grupo de amigas de la falla tenía o sea es como una regla no escrita que teníamos nosotras ya lo marcas en el calendario 10 años después nosotras para que las bandas las pusiéramos y las quitas hemos en el mismo orden vale y entonces decía que 2019 y al final pudo ser y o sea que era como bien dices una norma no escrita de la falla en el cual ya sabéis cada año quién iba a ser si todo salía bien si todo salía como debía de salir y ha salido como debía de salir o sea que tú más o menos ya lo tenías previsto pero eso no quita que cuando llega el momento de tu nombramiento pues haya emoción no no muchísimo muchísima porque ya sabías que este año era tuyo y qué tal pues súper feliz no puedo estar más contenta de mis padres mi falla mi presidente que el pobre ha hecho de chofer todo el año y es que eso feliz felicidad y gracias fotógrafos y salterciados de todo ha hecho de todo ha hecho de todo el pobre y además y quejarse además de quejarse con una sonrisa aunque le estuvieras con una sonrisa eso pudiera de verdad que sí dice mucho de él bueno y empiezas ya tu reinado pero claro no tiene que ver como cuando fuiste infantil nada no tiene nada que ver de infantil yo siempre lo digo yo recuerdo mi año infantil jugando yo era ir a los actos y pues como éramos todas niñas de 11 10-11 años era jugar a divertirte de mayor ya sabes la responsabilidad que conlleva ser fallera mayor de tu falla entonces es más saber está el momento como es que te lo pasas a igual de bien pero desde otra perspectiva y cuando empiecen ya a desarrollarse los actos porque claro soy yo sobre todo lo fuertes viene después del verano te das cuenta a la responsabilidad y a su vez a la grandeza de ser fallera mayor sí pero yo creo que desde el minuto 1 todo el mundo te lo dice pero hasta que no vas al primer acto y lo vives no eres consciente de ello a pesar de que todas las fallas millas anteriores te lo han dicho te lo han contado hasta que no estás ahí no eres totalmente consciente porque si te das cuenta cuando empiezas dice vale sí pero cuando viene el primer acto la primera presentación la primera tal de repente dice no es que ya estoy ejerciendo sí sí desde septiembre ya tienes todos los fines de semana algo de la falla todas las semanas junta a todo y entre semana también esta semana siempre os sale algo y hoy los jueves qué miedo me das ya empezamos los jueves no aurora hay algo que te haya llamado la atención eso que se te ha quedado porque no te lo esperabas o porque ha sido pues muy mal igual que aurora la ofrenda porque lo bueno que tenemos nuestra fe es que tenemos la gran suerte de que pasamos por san vicente y es que pasamos por la calle en la que está nuestro casal entonces realmente está toda tu falla en san vicente viéndote pasar todo el mundo que no se ha podido vestir y todos los años lo vives y se te pone la piel de gallina pero como fallera mayor el pasar pues que me emociono pensarlo solo el pasar verlos todos ahí aplaudiéndote gritándote guapa llorando contigo o sea es el momento más maravilloso de todo el año sin ninguna duda luego entras en la calle de la reina y entras por el miguelete y claro resulta que si eso ha sido emocionante ver el miguelete y luego ver a la virgen clarosa tuya estás emocionada desde que pisas el primer el primer baldosín de san vicente o sea la piel de gallina y la lágrima no se va y si te queda ese momento si ese momento son todos pero vamos ese momento y toda la gente de alrededor toda la gente que te quiere junto a ti si quiero bonito muy bien pues me alegro que haya sido así carla ha valido la pena ha valido la pena en la organización de los diez años existen consecutivos que ha habido lo hemos conseguido todas han organizado muy bien bueno pues enhorabuena felicidades paula hola qué tal no no te muevas que tú estás en cara y no eres tú la protagonista mira si esto es la protagonista que el primer plano que te está sacando al menudo es que lo quita ya normal no se ve pero sí que está saliendo igual paula hola paula toda la vida si siempre de la misma falla no nací en shambul me cambié de falla por la gente en shambul no es verdad nací en shambul porque además nací el día de la fiesta de shambul nada entonces nací en shambul yo siempre lo he dicho así nací en esa falla y me cambié por circunstancias de la vida pero he vuelto anda dónde te fuiste a camino barcelona a través de camino de moncada sí y cuánto cuánto tiempo hace que ha vuelto tres años a tres años sí pero vamos que yo he seguido yendo a la falla y todo a ser con pedro presidente no yo me fui el año el año anterior a pedro muy bien y entonces pero tú ha sido falla mayor infantil si en 2008 en donde en camino barcelona en camino barcelona al 2008 bien y falla mayor la primera vez si este año si allí en camino a barcelona y qué pasó este año para que sea la falla mayor pues no había falla mayor y mis padres me lo regalaron un regalo como que te lo regalaron cuenta ve que eso me gusta es que a ver no había falla mayor por unas cosas de san juan me tocó un sorteo de una sesión de fotos y ahí a partir de ahí mi padre empezó a maquinar que yo tenía que ser la falla mayor además como yo siempre he sido muy machaca en plan quería ser falla mayor falla mayor falla mayor y yo no me yo no sabía nada es más yo era falla mayor y yo no tenía ni idea nadie me dijo nada ni las ni ni los ni mi presidente nadie me dijo nada todo el mundo lo sabía menos todo el mundo lo sabía todo el mundo lo sabía menos yo entonces un día quedamos mi madre y yo para irnos a ver telas porque nos encanta ir a ver telas de fallera y luego fuimos a cenar mi padre la pareja de mi padre y mi madre y yo y en esa cena 4 sí 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 es que mi padre mi madre a pareja de mi madre se lleva bien aunque mi padre vaya con su pareja y madre va exactamente perfectamente y en esa cena mes me me sacaron una carta una cajita y una que una banda pequeña de falla mayor anda y cuando me leyeron la carta yo imagínate estaba tan nerviosa que no pude ni leer la carta y la ley y me decían que era un regalo por todo lo que había hecho por haberme esforzado tanto a lo largo del curso y me lo regalaron o sea que no sabía nada no sabía nada y ya lo sabía todo el mundo la falla no sabía todo el mundo pero yo no y tú no y te lo dijeron allí esa noche como un regalo además por el mismo día que me saqué el carnet de conducir el 27 de julio vaya 27 de julio o sea que primero por la mañana está por una cara de conducir y por la noche te dice que le fallara mayor si está impresionante y no compraste primitiva lotería o algo ojalá pero no vaya vaya qué bonito sí y el 27 de julio 27 de julio cuando tú ya pensabas que no había fallado mayor en la falla que no había fallado mayor y nada y resulta que era estudio y todo el mundo lo sabía y nadie te ha dicho y además con la pequeña que encima era con quien yo quería ser sí y súper bien súper bien vaya vaya y qué tal el reinado pues muy bien porque claro supongo que tú estarías deseando que se acabara agosto sí que la verdad es que sí la verdad es que tenía muchísimas ganas de que llegara ya todo de los primeros actos de conocer a las chicas de estar en plan todas juntas con todos los actos vestirme de fallera hacerme mis trajes me encanta y la verdad es que él me lo pasa muy bien eso te iba a decir y ha respondido a las expectativas que tú te habías planteado han sido mejor de las que yo me había planteado o sea esto para mí ha sido como un sueño que tienes en la mente pero que luego supera con creces lo que tú piensas lo supera lo supera lo supera o sea es que no tengo palabras para describir cómo ha sido este año solamente lo supera sino que en ocasiones te cuesta asimilarlo si realmente yo a día de hoy como ha dicho aurora yo aún no me creo que soy fallera mayor de mi falla empieza a creértelo ya paula ya es hora es muy bien oye qué historia más bonita su padre su ex su tacto además de verdad y se llevan muy bien me ha dejado es de esas cosas que dice son tan bonitas que no sé si son realidad tu padre tu madre separado si tú lo que tu padre se junta con otra y después que son amigas de mi madre la misma falla también y si son amigas y dos son amigas van de compras y todo es verdad no nieves está presente genial no 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 si me encantan los detalles porque como es tan poco habitual todo el mundo me dice lo mismo sino pero yo lo agradezco a ver conozco otro caso similar con el presidente de la falla de los juveniles pues así es alegre puzol que lo mismo sí verdad y está en la misma situación o sea su mujer actualizó y su anterior son íntimas amigas a las dos sí y yo cuando en la cena de falleros de honor de hace tres años me siento ahí con ellos y digo sí ahora han quedado fuera de alterado disculparnos amigos disculpando a lo que íbamos y entonces en ese sentido dices bueno pues mira de maravilla se alegro mucho la verdad es que hay que felicitar a tus padres de verdad sí porque yo siempre pensaba estas cosas debe de estar siempre los hijos por encima de cualquier cosa y ya que tus padres lo han entendido perfectamente y los tengo que felicitar exclusivamente además de verdad me alegro mucho y un abrazo a los dos por supuesto sigamos hablando de ti este momento mágico que nos esperabas la ofrenda la ofrenda fue muy impactante fue empezar a llorar cuando salí del casal y acabar de llorar cuando llegue al casal otra vez la ofrenda y además no recuerdo toda la ofrenda lo recuerdo como flashes que se quedan grabados y que eso es como una foto que no te van a quitar nunca no recuerdo haber pasado en sí un camino largo sino flashes fotos o sea que tú fotos únicas tú recuerdas el momento de la ofrenda y lo recuerdas como momento como flashes que no que no van a volver a ocurrir os dais cuenta la emoción del momento lo que es capaz de hacer realmente impresionante muy bien bonita historia sí señor por eso eres tan feliz y siempre y por eso cuando te dice que te por y si hay que bien enhorabuena paula la necesidad de san marta hola qué tal cómo estás me alegro oye has venido de negro porque está la falla el negrito es que estudio maquillaje y tenemos que ir de negro entonces vengo de allí sí porque cuando hacéis cosas de estar claro tenéis que ir de negro para que resuelta el maquillaje y todo esto no hay todas estas cosas no es posible mancho que no se vea claro porque si ahora vienes de blanco como esta aurora imagínate un manchorrones de pintura pues no no pega pero hoy hoy ha venido limpia lo intentado lo intentado hay que decirlo eso estudia maquillaje si dónde estás en marcos sexto en la calle cuenca volvamos a tu vida fallera cuéntame tú cuántos años sería fallera yo desde que nací siempre siempre está aquí del negrito no fue de doctor berenguer ferrer hambre detrás del general cuánto tiempo hace que te viniste pues yo vine aquí en 2010 en el 2010 entonces ya era presidenta y como se llama la presidenta doctor berenguer ferrer ya era presidenta ella no hay en 2010 estaba paco estaba paco reyes y luego volvió a ser eso te iba a decir porque anteriormente sí que había sido ella pere fue hasta 2008 que fui yo infantil allí y ya luego entró paco reyes hasta 2012 que volvió a ser tere sí y sigue y sigue y sigue su única muy bien y te vienes al negrito en el 2010 sí por qué porque me viene a ser fallera mayor y 2010 y 2011 mayor o infantil infantil fuiste infantil dos años seguidos 2010 y 2011 y luego ya porque ha sido este año fallera mayor yo quería el 2018 para que fuera diez años después de mi primera vez de fallera mayor infantil espera no fue en el 2010 no fui 2008 allí en doctor berenguer ferrer 2008 y luego 2010 y 2011 aquí tres veces fallera mayor infantil sí me encanta y no seguí más porque me decían que era muy mayor pero si no vamos para adelante con todo y claro todo enseguida dice en cuanto pueda fallar a mayor y bueno quería para el 18 como la primera banda pero ya no pudo ser y ya bueno ahí metiéndole a mi madre que si va a venga 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 y al final pues pues al final te diste fallar a vienes a la falla dice a juanjo ya que no había nadie o sea que de maravilla sí y entonces claro empieza el reino pero te das cuenta de que esto no tiene nada que ver con ser infantil no nada todo no sé es muy distinto además que tampoco es lo mismo la misma perspectiva cuando tienes 10 años a cuando tienes 20 y la misma perspectiva las mismas vivencias tampoco son iguales tampoco qué es lo que te ha sorprendido te ha llamado atención de teta de alguna forma has visto diferente diferente a tu reinado diferente diferente nada he visto cosas nuevas cosas que no no sé que no esperaba así pero que han sido muy especiales igualmente que de infantil pues como que las he dejado pasar más como que eran más superficiales por ejemplo la proclamación el nombramiento sí porque siendo infantil bueno pues entre otras cosas más tímida y sin embargo y ahora ya pues has madurado y te das cuenta ya de las cosas las vives con más intensidad de otra forma y en cuestión de actos también te das cuenta de que la relación por ejemplo que hiciste con las falleras mayores infantiles de aquellos años lo mismo que las que has hecho con ellas no es que nosotras jugábamos es lo que ha dicho carla íbamos y jugábamos y que llegábamos antes para jugar más rato y nos queríamos ir más tarde y era todo eso diversión y jugar diversión y jugar y ahora es otra cosa si ahora también es diversión y nos lo pasamos súper bien igual pero es distinto hombre totalmente distinto muy bien bueno y el resto del año hasta que llegas a ese momento que tal hasta que llega la semana de fallas bueno drama tras drama que si el pelo que si el maquillaje que si el vestido pero bueno yo creo que al final siempre se sale bien de todo y además con toda la gente que tienes detrás apoyándote yo no sé lo que pasa la fallera mayor es que podéis tener mil problemas pero el momento del acto estáis perfectas da igual es verdad y aunque estés en casa que no sé que que llegó tarde que viene el presidente por mí que tengo que ir a la falla que tengo que estar es igual de los rodetes porque espera espera para pasar el micrófono a paula que ha pasado paula que ha pasado paula pues una llevaba sin rodetes se lo teníamos que poner otra llevaba el gancho mal puesto unas aparecíamos sin collar y nos lo teníamos que turnar para las fotos y ahora ya casi se desmaya en la gala fallera que pasó pero pero sí 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 por dios y va con la espalda desabrochada ahí me costó media hora a unos horas devuelto o al novio y aparte de nosotras mismas también hemos tenido mucha gente detrás que nos ha apoyado que lo importante verdad su madre mi padre nieves que ha estado ahí nieves nieves no me lo creo es la fallera mayor perfecto de la sesión así sí 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 además de verdad para eso para que las mami falleras y luego está nieves que es fallera mayor perpetua de la sesión fallera mayor perfecto y para mí de todas a la vez claro claro ya tienen que hacer una banda especial a mí no que no está mayor hermana mayor no pero hace de mami nos cuida nos cuida hacer hermana mayor mami pero hay que hacer una banda especial a ella ya yo desde aquí las egos lo digo hay que hacer una banda nieves 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 de seguir el presidente a la falla que la base de calle muy bien no bueno pues marta y un año fantástico por lo que veo para guardar y para recordar todo muy bien me alegro mucho a ver una buena felicidad se me ha apagado el micro espérate espérate un momento que es que como lo tengo aquí igual estoy presionando he presionado sin que ahora ahora ya está es que es que apretado he apretado aquí a ver si lo puedo poner sin que como no es señor presidente buenas noches estamos grabando pero bueno si tienes que pasar pasa a ti te dejo como si estuvieras en tu casal no hay problema bien si verdad no se lo he dicho antes es que acaba de llegar a juanjo el presidente del negrito se lo he dicho digo hombre digo para dice te quito la foto digo no para una foto que está guapo déjala bueno ahora vamos con ahí se me ha olvidado bueno marcela me da mucha rabia que me llamen marcelo vale marcela no te preocupes no volverá a suceder gracias hola marcela que tal muy bien te alegro enhorabuena bueno ya ya ha visto la historia que cada uno nos va contando verdad la verdad es que tenéis un historial fallero muy divertido es verdad entre todas marcelá cuéntame tú que pues yo soy fallera desde pequeña pero no de esta falla de donde era llora de castell fabi marquez de san juan hombre castell fabi marquez de san juan ahí detrás de la tienda de por allí cuánto tiempo hace que te viniste dos años dos años sí saludamos a chivo muñoz presi bajo fallas alternativas sí totalmente 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 y tú te vienes a la nave a nave con aire que hace dos años por pues una amiga mía y ahora de esta falla y se compinchó con otra amiga mía para apuntarse también total que nos vinimos las dos amigas que no éramos y la que ya estaba pues nos a ver dos amigas que no erais de nave y una que sí y entonces quedáis de acuerdo para estar las tres juntas exacto